Este es un breve informativo de Noticias 12. Por séptima semana consecutiva, los combustibles en sus diferentes presentaciones incrementarán sus costos este fin de semana. Las tropas rusas ocuparon la mayor central nuclear de Ucrania y de Europa, tras un ataque que provocó un incendio sin consecuencias en los niveles de radioactividad, pero que paralizó al mundo ante el temor de una nueva catástrofe atómica. La Cruz Roja nicaragüense se prepara para el Plan Playa 2022. La producción ovina es una actividad poco común en Nicaragua. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.